Oiga, público querido, Laura Zapata, mi Laurita querida, la han hecho... ¿Pero por qué está enojada, muñeco? ¿Por qué está enojada? Ya ves que ella constantemente la hace pasar coraje. Por las injusticias. Pues sí, porque injusticias afuera de la casa. De la familia. Injusticias adentro, injusticias adentro. Pero fíjate que... Con la abuela. Con la abuela. Porque a ella, lo que le pase a ella, le vale gorro. Es con la abuelita. Sí, con justa razón. Toda la realidad que le hacen a la abuelita es como si se le hicieran doble a ella. Con justa razón, mi Laura, público querido, entonces, pues llama de alguna manera, bueno, de todas las maneras, ratas, rateras, abusivas, aponas, entre otras cosas más. A excepción de Thalía, ¿eh? A excepción de Thalía, que sí se ha aportado a la altura. Vea usted. Laura Zapata no se anda por las ramas y una vez más llama ladronas a sus medias hermanas por despojar de su único patrimonio a su abuela materna, Eva Manje. Esto en el marco de las elecciones en las que Gabriela Sodi contendió para diputada. La señalé porque le robó el dinero a mi abuela. Entonces, a los rateros, yo me acuerdo que... Ustedes se deben acordar en qué época sacaron este de que a ladrón, llámalo ladrón. Entonces, yo considero que, pues, tenemos que ser impecables para poder tratar o intentar de llegar a un puesto político. Y recordó cómo fue que despojaron a doña Eva Manje del dinero producto de la venta de su departamento. Lo vendió, le dio el dinero a mi mamá, le dijo, a ver, mamá, este, hija, aquí está el dinero, guárdamelo, por favor, cuando yo lo necesite te lo pido. Pero ella murió antes que su mamá, antes que mi abuela. Entonces, ese dinero quedó en la masa hereditaria. La única que devolvió el dinero fue Thalía. A raíz de que mi abuela se rompe la cadera en La Paz, Baja California, yo... ¿Quién creen ustedes que fue la única que llegó? ¿Tú? Pues sí, ay, niños, claro. Fue su propia abuelita quien pidió a Thalía que intercediera con sus hermanas para recuperar su dinero sin lograrlo. En una ocasión Thalía habla con mi abuelita y le dice, mi abuelita, oye, me da mucha pena que Laurita sea la única que esté aportando dinero para mi operación, para el hospital, para la ambulancia aérea, para la ambulancia terrestre. Yo necesito mi dinerito para mis medicamentos. Como el departamento de mi abuela lo vende en 125 mil pesos, entonces deciden que son 125 mil pesos los que hay que darle a mi abuela. Entonces yo digo, oye, no, pues de ninguna manera, porque en esa época se podía comprar un departamento en 125 mil pesos. Entonces ese no es el dinero de nuestra abuela. De acuerdo a lo contado por Laura, fue a base de mentiras que sus hermanas justificaron el no devolver el dinero que era de su abuela. La cristiana dijo que mi mamá antes de morir le había dicho que le había devuelto ese dinero a mi abuelita. Mentira, porque pues eso no es cierto. Mi mamá nunca pensó que se iba a morir antes que mi abuela, que su madre. Poner palabras mentirosas en boca de un muerto, que el muerto es tu mamá para quedarte con el dinero de tu abuelita, y ahí le puse la cruz a la cristiana. Laura Zapata acudió este domingo a ejercer su voto. Pati, independientemente del dinero, creo que también Laura se enoja mucho y tiene razón, porque durante estos casi 10 años que ya murió la mamá, quien se ha hecho cargo de la abuelita es ella. Y el resto de las hermanas, salvo Thalía, que desde Nueva York le regresa su dinero, pero además manda mensualidad para la abuela. Y cada que viene ahí está Thalía también, la verdad. Pero las otras quiere, es igual de abuela de todas, ¿no? Pues debería ser. Sí, pero por el pleito con Laura. Ay, entonces mira, fíjate que a gusto. Pues que a gusto, exactamente. Por eso y todo lo que hizo la señora por ellas, ¿qué? Pues qué, qué, qué. O sea, y aparte del dinero, efectivamente, 125 mil pesos de cuando vendió el departamento hace no sé cuánto tiempo. Esas historias son prácticamente permanentes en el mundo entero. ¿Cuántos papás hoy día están en su casa recluidos, enfermos y los hijos no se aparecen? No preguntan de qué viven, de qué comen, quién paga la renta, quién los auscita, nada. Así es. No, terrible. Desarrollemos más compasión. Y además, siempre apoyar a tus padres es los que te dieron la vida, o sea, es... Se mantuvieron. No, no, es que no hay ni siquiera que decirlo, me parece... Ni dudarlo, no se debe de dudar, pero lamentablemente así es. Y así es en el mundo entero, ¿eh? Sí, es lo que dije. Y es la condición humana. Menos en China, en China hay una legislación que te obliga como hijo a retribuirle a tus padres mensualidades. Ahora te voy a decir una cosa, si aquí en México un papá que está en situación económica humillante, digamos, difícil, puede demandar a uno de sus tres, cuatro, cinco, seis hijos, pero les da pena. No, Laura dice que... ¿Cómo si es mi hijo? Laura dice que lo hizo, promovieron un juicio de alimentos para su abuelita y pues es hora que no se resuelve. Pero en China la ventaja es que como se parece, tú puedes agarrar incluso a otro abuelo y tenerlo en la casa. Pero además, acuérdate que en China hubo una ley en que nada más se podía tener un hijo. Ya está modificada. Ya se modificó. Porque también era una carga terrible para un solo hijo que se casaba y también tenía otro, pero tener que cargar con los papás. Pero también lo que sucedió en China, cuando nacían nenas, las desaparecían o las mataban porque les interesaba a los matrimonios tener un hijo que se hiciera cargo económicamente de ellos. Qué complicados los seres humanos. Bueno, es un extremo al otro porque también eso es muy injusto, ¿no? Pero bueno. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Muah!